Bueno, empezando un poco por el autobombo, me llamo Irae, me podéis encontrar por ir Blancasa en Twitter, en GitHub o donde queráis, ¿vale? Y bueno, trabajo en una empresa que se llama RTI, ¿vale? Yo soy de Granada, es una empresa norteamericana que tiene allí la ciudad en Granada y bueno, allí en Granada organizo muchos eventos y tal, ahora estamos empezando allí con Paisos en Granada y tal pero ahora mismo principalmente organizo cosas con GDG, ¿vale? Bueno, supongo, ¿no? Si ya estáis por aquí que conoceréis GitHub Si no lo conocéis, GitHub es un servicio web, una página web, un portal que te permite subir tu repositorio Git Si no sabe alguien qué es Git, es un sistema de control de versiones que a fin de cuentas es Pais controlando cómo vas haciendo los cambios en tu código, ¿vale? Bueno, pues resulta que la página esta poco a poco se ha ido convirtiendo en una especie de red social para los desarrolladores y bueno, dentro de esa red social tan subgénero que precisamente lo que no haces es sociabilizar o sea, ves el código de otra gente pero no sabes de dónde es esa gente ni tampoco sabes exactamente si la gente que tienes está cerca o lejos solamente ves proyectos, así digamos, de forma aleatoria por decir, lo que te muestran y lo que la gente, tú te vas encontrando por blog y otras páginas Bueno, pues resulta que un usuario de GitHub, Paul Miller después os pondré los enlaces por si hay que inscribirlo que hizo un script que consultaba la API de GitHub y después sacando, a partir del DOOM de la página, ¿vale? porque eso no te lo devuelve la API sacaba ranking de usuarios en función del número de contribuciones que tenía y bueno, un profesor de la Universidad de Granada, que se llama JJ Merelo se le ocurrió coger ese mismo script y hacer las búsquedas por poblaciones, ¿vale? y esto, la verdad, empezó a ser bastante interesante porque, bueno, podías ver lo que estaba trabajando la gente de tu misma ciudad en este caso estoy poniendo el de Almería desde hace algún tiempo ahora os contaré por qué no es el último, último y bueno, empezamos ahí a trabajar con una serie de gente por ejemplo, yo tengo por ahí alguna contribución empezamos a añadir que si, respecto a la anterior empezamos a añadir que si podías ver cuando había subido y bajado de los rankings y cosillas de esas empezamos a arreglar problemas que tenía el otro script cuando metías acentos y cosas de estas porque claro, el otro lo hacía para, así en general no lo hacía para las ciudades y cuando te metes con ciudades que tienen años y cosas de estas pues, era un problema entonces, bueno, era un auténtico caos este script porque, bueno, para empezar estaba escrito un copy script no sé si lo conocéis, pero es una cosa que intentó facilitar Java Script y para mi punto de vista, cuando lo conoces a lo mejor sí te lo facilita pero la curva de aprendizaje, por lo menos, a mí me parece bastante fea de hecho, el lenguaje en sí me parece feo estaba poquísimo documentado, no se hacía un test iba a añadir una nueva funcionalidad te cargabas los rankings, vamos, de el tirón o sea, no podías generarlo era un poco basura y bueno, se perdían usuarios como estaban ahora mismo como estaba ahora mismo programado porque bueno, para que hubiera menos usuarios porque era difícil de procesar pues se filtraba por el número de seguidores entonces, bueno, ¿qué se me ocurrió? viendo que los rankings estaban teniendo un interés en el punto de, bueno, ya hacer algo interesante con los datos no solamente hacer rankings sino estudiar las comunidades de software libre principalmente de las ciudades pues dije, bueno, la gente de minería de datos sé que está trabajando mucho con Python y viendo que es un lenguaje bastante más asequible que es CoffeeScript y que me pareció bastante bueno pues dije, pues vamos a hacer una biblioteca en módulo que sea testeable y que solucione muchos de los problemas que tiene el otro script y que sea mucho más sencillo añadir nuevas cosas entonces, bueno, empecé un poco desde cero aunque partiendo de la idea que tenía la anterior pero el tema de cómo se consultaba la API y tal eso lo reescribí desde cero y bueno, empecé a hacer que estuviera todo menos acoplado porque en el otro tocaba una línea de código y te habías cargado todo ahora puedes crear tu propia plantilla y volcar los rankings, pues yo qué sé, en un JSON o en lo que quieras y bueno, hacer test y tal, ¿vale? entonces, esto era el antiguo, como se mostraba anteriormente Github entonces, una vez que tú llegabas y tenías ya los usuarios llegabas y vas sacando de aquí el número de contribuciones pues también se sacaba, se saca el número de estrellas y tal después Github tiene un algoritmo, una serie de jurísticas en función del número de líneas que tienen los ficheros escritos el formato y tal, te saca así a un lenguaje u otro y dice cuál es, digamos, tu lenguaje favorito aunque funciona de aquella forma, ¿vale? eso lo podéis ver, está escrito en Ruby, por ahí, en algún sitio y bueno, Github empezó un poco a hacernos la puñeta, ¿vale? empezó a permitir que pudieran mezclar aquí las contribuciones públicas y privadas por lo tanto, se hacía muy difícil ver cómo hacerlo mientras en el escrito original, pues lo dimos por perdido yo aquí conseguía adaptarlo porque, bueno, por la URL la podías pasar para que te mostrase la última actividad de un año y entonces contando un poco los cuadritos o lo que se mostraba aquí podía saber las contribuciones públicas y privadas y separarlas y llegaron después e hicieron esto y me cambiaron todo el DOOM y ahora mismo pues no funciona básicamente, no me ha dado tiempo a arreglarlo ¿vale? como podéis ver, o sea, empecé a trabajar podéis ver por aquí el momento en el que empecé a trabajar ¿vale? porque ha sido justo cuando ha empezado a decrecer mi tiempo y bueno, ahora mismo esto no funciona pero porque tengo que ponerme a estudiar cómo va ahora de nuevo el DOOM pero básicamente ya solamente ha tocado una parte ¿vale? o sea, ahora mismo me parece que hay nada más que dos clases hay una parte, cómo se extraen cada usuario y otra parte de la que se encarga de extraer el conjunto de usuarios y bueno, ya solamente que ha tocado un par de funciones y ya está, no creo que me vaya a dar mucho problema y bueno, porque es lo que os digo, ¿vale? también, bueno, teníamos un problema con el testeo o sea, yo el testing había hecho muy poquito y era tan bruto que estaba haciendo el testing directamente contra la API de GitHub ¿qué pasa? que cuando llegaba y le estaba a lo mejor preguntando por los usuarios de Madrid que eran más de 5.000 esto me decía que tururú y empezaba a ir cada vez más lento, más lento, más lento hasta el plan de tres cuartos de hora por un testing si, lo sé, es una locura pero no había hecho antes nada de un testing, ¿vale? entonces, bueno, me hice por ahí un server de Warrow en EsperaJS viendo cosillas que he aprendido aquí en la Python prometo arreglarlo para que sea bastante más rápido porque esto sí era bastante difícil hay un ejemplo de uso ahora, ¿vale? se pueden generar, bueno, cuando cuando todavía estaba el turno antiguo se podían generar ya todas las páginas todas las ciudades de España, ¿vale? y había un fichero de configuración que permita crear esto porque también había, hay muchas cosas que se han automatizado porque había que parametrizar muchas cosas a mano y ya eso también se ha automatizado pero eso, también es muy lento por lo que he dicho de que antes había que preguntarle, digamos, a los cuadritos estos y se tardaba la vida, ¿vale? entonces, bueno ¿qué es lo que mola de esto? pues, bueno por un lado, sí, bueno está bien lo del libre, ¿no? porque cualquiera puede ponerse a trastearlo ayuda a conocer los proyectos desarrolladores de tu ciudad ahora comentaré un par de cosillas respecto a la imagen de detrás porque eso es bastante interesante le da un poco de vida al asunto, ¿no? de subir cosas aguijadas, ¿no? que un poco cuando empiezas a subir pues, yo qué sé como que te ves un poco solo no sabes si alguien lo está viendo te da visibilidad, ¿no? porque viendo los rankings nos dimos cuenta que había empresas que estaban utilizando los rankings para enviar ofertas de trabajo a los desarrolladores en plan de iban mirando qué lenguaje como podéis ver aquí digamos sale eso que os he dicho de el lenguaje favorito, ¿vale? aquí entonces había empresas que estaban buscando desarrolladores en Javascript, por ejemplo pues llegaban y miraban ahí, ¿vale? y mandaban bastantes ofertas de trabajo incluso algunas bastante interesantes y engranadas por lo menos de tres personas que se han colocado gracias a que lo habían encontrado por aquí y la verdad es que mola había mucha gente que empezó a picarse hasta el punto de hasta hacer trampas ¿no? o sea, queda un poco vamos y los rankings se convirtieron en esto ¿no? o sea la gente escribiendo cómics haciendo hasta hacían hackatones en plan bestia y empezamos a vernos mucha gente a partir de otra de otra funcionalidad que se hizo por otro lado ¿vale? que esto está escrito en Perl también por JJ Marelo que es ese es el nombre que tienen en GitHub resulta que ha empezado a sacar una especie de redes sociales por ciudades de las contribuciones que tenían los usuarios ¿no? entonces bueno podías ver que yo por ejemplo que soy aquí un punto gordo pues hago muchas cosas con este que no sé quién es pero bueno alguien será y podías ver la gente como se iba juntando pero es que es bastante curioso porque por ejemplo nos dimos cuenta que esta malla que está por aquí un poquillo más solica es de una cosa que hay que es el doble grado de informática y matemática ¿vale? pues empezaron a juntarse un poco con la gente de aquí que es de la oficina de software libre de Granada después por aquí creo recordar hay una gente de una empresa que hace cosas con con genes y escalas y cosas muy locas y después por aquí este chaval también que está por aquí solo empezó a juntarse con gente de otras esto los que salen puntos blancos es porque son gente de otras provincias pues también empezó a quedar con nosotros y en las redes más actuales pues se ve bastante más metido aquí un punto bastante más gordo esto también lo quiero lo quiero integrar dentro de la biblioteca lo que pasa es que es bastante lento y ya bastantes problemas tenemos como para empezar a tirar y la verdad es que bueno pues eso hace falta lo que viene ahora pues adaptarlo a la nueva interfaz para bueno para poder sacarlo al ranking empezar a publicar el ranking ¿vale? con esto incluso hacer algún tipo de yo que sé de web progresiva que te vaya avisando cuando se van publicando el ranking y tal hacer un testigo más en condiciones y bueno la verdad esto por lo menos allí en Granada nos ha dado un muy buen resultado también se empezó a hacer cosas con gente de aquí de Almería aunque ya había relación de antes con gente del hard lab pero yo por ejemplo fue cuando empecé a conocer a gente gente de aquí gente de Málaga de hecho estuve en marzo en una cosa en Málaga y había gente que me conocía por el tema de los rankings o sea habían estado viendo las contribuciones que habíamos hecho y tal y bueno ya un poco para ir terminando ¿vale? yo voy a ser un poquito rápido creo que lo sigo no sé bueno esto ahora lo compartiré creo que no lo han subido todavía a la página web del congreso pero bueno ahora lo compartiré para que os veáis aquí tenéis los rankings antiguos aquí el script de ahora este es el que yo he hecho ¿vale? la biblioteca esta que de hecho hay gente del había gente del máster de ciencia de datos allí en Granada también que estaba preguntando porque querían estudiar como a lo largo del tiempo ¿no? había ido por ejemplo el número de usuarios creciendo engijado el número de contribuciones y tal que todo eso se puede medir también a partir de ahí sacamos una cosa que se llama Granada Geek que es un meetup donde todas las comunidades ponemos ahí todas las cosas un poco a lo loco y nos damos visibilidad los unos a los otros y bueno también aquí participé yo un paper que sacamos con estudios en plan a nivel de España de las de las comunidades de software libre ¿no? y nos dimos cuenta de cosas bastante curiosas como que en un rating en un rating perdón en un ratio el número de desarrolladores partidos no me acuerdo como se dice personas que viven en un sitio población por ejemplo Granada estaba por encima de ciudades como Madrid o Barcelona lo que quería decir que bueno o somos mucha gente de informática en Granada o allí se está fomentando bastante el tema del uso de estas herramientas ¿no? y bueno para acabar gracias a la gente de allí que ha venido a ayudarme con esto y me ha dado el chirimbó a este por venir ¿vale? cuando habiendo otra charla bastante interesante a esta hora y por bueno haberme dejado a esta charlilla que espero que no se haya hecho muy pesada haciendo dos horas después de comer ¿tenéis alguna pregunta o algo? ¿cuánto tiempo le ha dedicado el principal al proyecto? ¿mezclando el aquí antiguo con el de ahora o solamente la parte de ahora? pues en verdad bastante ahora no sé decirte pero bastante ahora yo hay veces que me pico con las cosas o sea ahora seguro que si me pusiera ahora con el tema de arreglarlo para el nuevo y hacerle alguna funcionalidad iría enganchando y a lo mejor me puedo pegar yo que sé todos los ratos que tenga libre en dos semanas a muerte entonces no sé decirte pero bastante bastante ¿cómo? ¿perdón? ¿qué es lo que se hace en los datos y quizás llegaría a un nuevo o que ha hecho el tipo de redes sociales y las redes sociales han dado a un par de las personas y las personas y las personas ¿qué es lo que se hace ¿qué es lo que se hace Sí, bueno pero tienen un problema resulta que por ejemplo cuando tú haces una petición con esas bibliotecas a ciudades como Barcelona que tenía más de 5.000 usuarios resulta que el API de GitHub tal cual te devuelve un máximo de 100 usuarios por 10 páginas ¿vale? entonces estamos hablando de que solamente te está devolviendo los 1.000 primeros usuarios 1.000 primeros usuarios que los puede haber ordenado o sea si le has dado algún criterio de ordenación como por ejemplo cuando se unen que es la fecha de haberse registrado en GitHub te da por ejemplo los 1.000 usuarios más antiguos estás perdiendo de 4.000 y pico entonces eso tal cual no viene implementado de serie fue el problema porque estuve intentando tirar de cosas ya hechas pero viendo que no pues me lo tuve que montar al final ¿algo más? no muchas gracias aplausos 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 aplausos